La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST SIEMPRE Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, Grecia instaura seis días de jornada laboral, trabajar de lunes a sábado y librar solo el domingo, mientras España discute la reducción de jornada laboral. Dijeron que subir el salario mínimo interprofesional llevaría al desastre. Aún lo siguen diciendo, ¿no? Y lo hemos incrementado 54% en seis años. El gobierno promete... Por supuesto que vamos a reducir la jornada laboral y va a ser bueno para la economía y va a ser bueno también para la dignidad laboral de los trabajadores y trabajadores. Reducir la jornada laboral. Es lo que hoy dice el Ejecutivo frente a lo que hoy hace otro Ejecutivo, el de Grecia. Grecia ha puesto en marcha la jornada laboral de seis días a la semana. Se trabaja de lunes a sábado. Se libra solo el domingo. Esto es lo que ha planteado el gobierno conservador de Mitsotakis en un movimiento que, dice, pretende afrontar dos problemas allí. El primero, el de la caída de población. 500.000 jóvenes han dejado el país desde la crisis de 2008. Y el de la caída de la productividad. Se necesita, dice el gobierno, trabajar más para producir más. Así que el Ejecutivo va a permitir a los negocios privados que operen 24 horas que puedan exigir a sus trabajadores o dos horas más al día, en lugar de ocho, diez horas de trabajo diarias, o en lugar de cinco días semanales, de lunes a viernes, seis días semanales, de lunes a sábado. Solo se libraría el domingo. Insisto, es un gobierno conservador que dice que esta no es una medida conservadora. Dice que es una mezcla entre liberal y progresista. Lo que el gobierno dice es que va a intentar convertir en legales las horas que ya son reales, horas extras que no se pagan. Y, y para ello dice, quien trabaje más va a cobrar esas nuevas horas un 40% por encima de las demás, pero va a tener que trabajarlas si su empresa le obliga. Porque, esto dice, pretende aliviar a quienes más lo necesitan. El movimiento del gobierno de Grecia, jornada de seis días a la semana, trabajo de lunes a sábado, libranzas solo el domingo, acaba de incendiar, obviamente, a trabajadores y a sindicatos. Los trabajadores están diciendo que esto es un retroceso de décadas, que derechos que se creían conquistados se pierden ante ciertos gobiernos y ciertas derechas y que uno de esos derechos perdidos acaba de ser el derecho al descanso, dicen los sindicatos. Que hablan de un debate insultante que está retrocediendo en décadas. Los trabajadores indignados porque en un país con la segunda más alta tasa de paro de toda la Unión Europea, el 10,8%, la primera la tiene España, en un país con la segunda tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, el 10,8%, la primera tasa la tiene España, en un país con semejante tasa de paro, obligar a los trabajadores a trabajar todavía más es, literalmente, dicen los trabajadores, un chantaje. Tanto que trabajadores como esta dicen, si tu empleado te dice o lo tomas o lo dejas, probablemente si no lo tomas lo dejas, porque hay tanto paro que alguien va a venir a sustituirte. Bienvenida a Grecia, dice ella. Bienvenidos a Grecia, y esto es lo que están protestando los ciudadanos griegos. Que recuerdan que la Organización Mundial de la Salud ya había fijado un estándar, 40 horas semanales, Grecia va a ir a 48. Y que esto se acaba pagando en salud, física primero, mental después y en descanso. Que no todo, dicen, lo justifica bien. Así que lo que tenemos hoy es esta decisión del gobierno y estos argumentos del gobierno. Hay que aumentar producto y productividad. Esta respuesta de sindicatos y trabajadores, la de decir, si ustedes quieren pagar las horas extras, vigilen más, inspeccionen más, en lugar de hacer trabajar más a los que ya están trabajando más, y con este cruce de argumentos, los números. Porque lo que la OCDE dice hoy es que Grecia es uno de los países que ya trabajaba más dentro de la Unión Europea, que trabajar más horas no ha aumentado su productividad, y que en España tampoco vamos a la zaga. Que en España también estamos trabajando muchas, muchas más horas que en algunos casos la media. Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué dicen los datos estandarizados de Eurostat? Pues Europa se divide en tres zonas en cuanto a horas de trabajo efectivas a la semana, según estos datos. Hay un primer grupo de países, básicamente del este del mapa, que es donde más se trabaja. Aquí está Grecia, con una media de 39,8 horas a la semana. En este grupo en el que se trabajan más de 39 horas están Rumanía, Bulgaria y también Polonia. En el otro extremo están los países donde no se llega a las 37 horas de trabajo efectivo a la semana. Aquí están Francia, Italia, Suecia, Suiza y también España, con 36,4 horas de trabajo efectivo. Y entre unos y otros encontramos a Alemania, Bélgica o Países Bajos, que son países donde la jornada laboral real oscila entre las 37 y las 39 horas a la semana. Estos son datos de Eurostat que hablan de lo que trabajamos a la semana. Si miramos en todo caso la media de horas trabajadas al año, los datos son algo distintos, porque países como Alemania o Países Bajos se trabajan menos horas que en España, que se acerca a las 1.600 horas al año, mientras que Grecia supera las 1.700. Tenemos, por tanto, Grecia como primer país de la Unión Europea que incrementa, no disminuye el número de horas, que aumenta, no disminuye el número de días que se trabajan. Seis días de trabajo semanal. Libranza solo el domingo. Frente a este modelo, estamos viendo otros países que caminan en la dirección contraria. Esos países son fundamentalmente España. España está intentando caminar de las 40 horas que dice la legislación a las 38 horas y media. Este año, 37 horas y media más adelante, con el argumento, dice el gobierno, de que esto aumenta la productividad. Los empresarios, frontalmente en contra, esperando que caiga el gobierno, es literal lo que ha dicho la COE, para que el que venga después cambie la legislación. Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan, no estaremos de acuerdo. Y también lo digo, y el día que haya un cambio de gobierno, el día que sea, pediremos que se cambie. Y estas cosas, que parece que no, a medio y largo plazo, tienen resultados. Y nosotros sabemos que esto va a afectar. Si tienen prisa, porque políticamente es más interesante, antes de verano, dar una noticia, pues, desde luego no está en mi mano. Que caiga el gobierno y esperamos al siguiente, dice la COE. En fin, dentro de la COE hay un enorme malestar con cómo está gestionando su dirección este debate. Hay sectores como el de la hostelería, que han protestado porque la COE ha decidido ni siquiera sentarse en esta mesa de diálogo. Hay voces que no entienden cómo la COE no se ha sentado a negociar esto, tampoco se sentó a negociar el salario mínimo interprofesional, y el gobierno impuso lo que pactó con los sindicatos sin voz de sectores, por ejemplo, en este caso tan relevantes como el de la hostelería, el de la restauración. Hay empresas dentro de la COE que están señalando claramente a la dirección de la COE, diciendo esto es un suicidio negociador, es literal. Pero en cualquier caso, lo que tenemos es un país que más allá de su patronal y de sus empresarios está debatiendo si hay que recortar la jornada laboral. El gobierno va a presentar una nueva propuesta el lunes. De momento, los sindicatos partidarios de firmarla. A mí no me gusta el ruido. A mí lo que me gusta es que en las mesas de negociación situemos qué es lo que planteamos, qué es lo que queremos, y por eso no vamos a contribuir al ruido ni a alargar este proceso. Entonces, COE, en vez de estar quejándose amargamente de estas situaciones, creo que lo que tiene que hacer es decir claramente, estamos dispuestos a negociar una reducción del tiempo de trabajo. Hasta las 37 horas... Están diciendo hay que negociar la cuestión de fondo y no la cuestión de formas. El gobierno va a presentar el lunes una nueva propuesta y la dirección es la contraria a la de Grecia. Es recortar y no ampliar los días de trabajo, dice la ministra. Y si lo que la propuesta que hace el señor Garamendi es que aceptan reducir 37 horas y media a cambio de ampliar las horas extraordinarias a 150 horas extraordinarias, ya les digo yo que eso es una jornada reducida fake. No va a ser. No la vamos a hacer en el gobierno de España. El debate está servido ya. Modelo Grecia, hay que trabajar más para aumentar la productividad. O modelo España, hay que trabajar menos para repartir entre los trabajadores las ganancias, los aumentos de esa productividad. Porque de fondo el problema es ese. La palabra clave es productividad. La productividad, para que ustedes no se entiendan, es la cantidad de bienes, la cantidad de servicios que se pueden producir por cada unidad de trabajo. Básicamente es lo que determina nuestro estándar de vida. Para entendernos, las economías que producen mucho por trabajador son economías más ricas, las economías que producen poco por trabajador las menos productivas son economías más pobres. En España, la productividad es por lo general la que determina cuánto suben los salarios. Y en España, esa productividad lleva teniendo un vaivén tras el COVID que se ha roto en dos. La productividad del trabajo, la de los trabajadores, ha aumentado mucho, muchísimo, porque se sigue produciendo más o menos lo mismo con menos mano de obra. Se despidió a muchísima gente. Así que la producción sigue siendo la misma con menos mano de obra. La productividad del trabajo se ha disparado. Pero la productividad del capital, la inversión en tecnología, la inversión productiva, esa productividad del capital en 2024 es prácticamente la misma que la de 2011. Está estancada, dice hoy, el rastreador de productividad de BBVA. 2024 se está creciendo sobre una base de mejoras en la eficiencia productiva y con un crecimiento del empleo. Dos cuestiones fundamentales para el funcionamiento de nuestra economía. Es lo que dice Juan Fernández de Vara. Se comprueba que el 60% de la variación del PIB efectivamente se debe a los cambios, a las mejoras en la eficiencia productiva y un 25% a ganancias derivadas del empleo. Así que el debate está servido. ¿Hay que trabajar más horas para producir más o hay que invertir más en tecnología para producir más? ¿Qué hay que hacer? ¿Más horas o más inversión? Si es que hay una sola respuesta porque no tenemos una sola economía uniforme. Hay diferentes sectores, pueden tener diferentes respuestas. Raimon Torres, director de coyuntura y análisis internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Grecia o España, ¿dónde vamos? ¿Hay que trabajar más o hay que trabajar menos? Empecemos por esto. Bueno, realmente necesitamos un total, un volumen de empleo más elevado porque todavía tenemos una tasa de paro muy alta. O sea que yo creo que en este momento todavía hoy la prioridad es y sigue siendo la creación de empleo, empleos de calidad. Por otra parte, es verdad que tenemos un déficit de productividad. De pronto, lo que sí se puede decir, esto es seguro, es que la reducción de jornada a salario constante naturalmente eleva los costes laborales. Es decir, una reducción a 37 horas y media, el impacto inmediato es una elevación del coste laboral de aproximadamente 6 puntos. Es decir, el coste laboral se le va en 6%. Entonces, hay que compensar con más productividad para mantener más o menos los costes, los costes laborales unitarios. ¿Y cómo se consigue esto? Yo creo que la jornada laboral puede servir si a la vez que se reduce la jornada se reorganiza el trabajo. ¿Falta inversión de capital? ¿Falta inversión en tecnología? ¿Falta la otra productividad, la productividad del capital? Sí, totalmente. Yo creo que tenemos un problema de inversión que es un problema paralelo al de la falta de productividad. Tenemos todavía una brecha de inversión con respecto al esfuerzo prepandemia y además, como habéis dicho, la productividad de esa inversión no es muy elevada. Tenemos una inversión que no necesariamente mejora los procesos productivos, permite reorganizar el trabajo, introducir nueva tecnología y, por tanto, ahí también tenemos que hacer un esfuerzo adicional en inversión y estamos todavía muy lejos con respecto a los países que gozan de un mejor nivel de vida. Entonces, yo creo que eso sí es un elemento muy importante. Por tanto, la gradualidad de la introducción de cualquier reforma de la jornada laboral, la inversión y otro elemento muy importante en las experiencias históricas de reducción de tiempo de trabajo como en Francia, por ejemplo, las 35 horas o en Portugal cuando pasaron de 44 a 40 horas es la negociación. Negociación sector por sector y esto es absolutamente crucial porque tenemos sectores donde escasea la mano de obra. En su momento en Francia fue el hospital, en el sector del hospital. Nosotros también tenemos, por ejemplo, el caso de la construcción y por tanto no se puede decretar por igual en cada sector. Cabría una solución asimétrica, cabría una reducción de jornada en la economía en general con excepciones en particular. Estamos todos pensando en hostelería y turismo. Si pueden o no pueden reducir, si pueden o no menguar esas jornadas laborales. Bueno, eso es algo que tendrán que determinar las mesas de diálogo o no, pero en cualquier caso yo creo que esa gradualidad en los países que han hecho este tipo de medidas, que han optado este tipo de medidas permite efectivamente modular por sector la reducción de jornada y por ejemplo permitir un mayor volumen de horas extra para hacer frente a los picos de demanda en sectores como la hostelería o la restauración. Entonces yo creo que esto es importante y claro, si se decreta de un día para otro pues efectivamente esto es imposible y puede ser realmente una perturbación difícilmente asumible en algunos casos. Le pido que no se retire. Pueden imaginar que ante el modelo entre Grecia y España los trabajadores que viven aquí y que están pendientes de lo de aquí están con las palomitas esperando, esperando que baje la jornada laboral y celebrando esto de uy, una jornada de cuatro días en lugar de seis como dicta Grecia. Uy, se vendría perfecto de cuatro días. ¿A quién le va a parecer bien eso? Creo que eres más productivo si tienes más tiempo para ti y también eso le hace un favor a la empresa. Lo veo bien pero lógicamente eso lo que va a hacer es que los sueldos bajen entonces si se lleva a cabo le van a parecer solo unos pocos. Fantástico porque básicamente trabajamos al día ya nueve, diez horas durante cinco días y no nos las pagan. Muchos de ellos están protestando en ese otro debate el de hay que trabajar más sin cobrar se están haciendo horas extras no pagadas infinitas horas extras no pagadas poder centrar mi vida y hacer lo que no pueda hacer el resto de los días. Y hoy hay un sector muy concreto y es el sector servicios en concreto bares, restaurantes, hostelería donde el problema ni siquiera es este el problema es un problema salarial y es que hay salarios tan bajos que no es que sea necesaria aumentar la productividad que lo es es que es necesario aumentar el empleo muchos trabajadores están teniendo que recurrir al pluriempleo tener no un trabajo de camarero dos porque tenemos un problema en ese sector en concreto de hecho de hecho hoy el ministro escriba ex ministro de seguridad social decía el debate de recortar o no la jornada todavía no llega hay que arreglar primero el paro y después llegamos al otro debate es un debate yo creo que muy interesante muy relevante se produce fundamentalmente en países que tienen pleno empleo y donde una vez que se ha alcanzado el pleno empleo existe la posibilidad de repartir trabajo y plantearse ese tipo de retos que usted plantea que son absolutamente legítimos y que a mí la verdad es que el concepto un poco que han desarrollado Dugrin en Alemania así que ahora mismo lo que tenemos es primero ese un problema de desempleo después de reducción de jornada y después y después de aumento de salarios porque Estefanía Salvatierra que tal muy buenas noches lo que estamos viendo es que el desempleo ha tocado niveles máximos es cierto que en porcentaje sigue pesando más o menos el 3% de la mano de obra pero tenemos más gente trabajando y tenemos más gente en pluriempleo que nunca nunca en la historia habíamos tenido a tontos trabajadores recurriendo a ese segundo curro eso es el récord de ocupados que España registra desde hace 5 meses y que invita al optimismo esconde otra realidad es la del pluriempleo trabajadores que desempeñan más de una actividad profesional bien por motivos de crecimiento y expansión profesional o bien porque que aquí son la mayoría necesitan ingresos extra con este escenario y según el INE tenemos 600.000 personas que en la encuesta de población activa dicen tener dos ocupaciones es el nivel más alto de la serie histórica que comenzó en el año 2002 desde entonces el pluriempleo se ha duplicado un 105% ha crecido ¿quién? ¿quién está buscando ese segundo empleo Estefanía? al analizar este punto vemos como en los cuatro sectores de actividad que estudia el INE el 90% del pluriempleo se concentra en el sector servicios coincide con oficios en los que domina la temporalidad los salarios bajos y las jornadas eternas un dato Javier que completa este perfil el salario medio anual de los trabajadores no cualificados en servicios fue de 14.600 euros en el año 2022 Raymond Torres tenemos además de todo lo que acabamos de contar un problema de salarios de infrasalarios en algunos sectores Sí yo creo que este es el principal problema entonces si miramos tanto los datos como las encuestas de opinión el poder adquisitivo es decir lo que permite comprar un salario medio es la principal preocupación en este momento y de hecho en las mismas encuestas hay encuestas europeas que muestran que la preferencia por la reducción de jornada bueno se eleva a medida que se eleva el salario es decir que son digamos los trabajadores con más salarios los que prefieren reducir el tiempo en la jornada laboral porque bueno efectivamente tienen más ocio los otros lo que quieren sobre todo es recuperar poder adquisitivo y esto esto claramente después del brote inflacionario vemos que se ha perdido aproximadamente entre inicios de 2021 y bueno este año el 5% del poder adquisitivo en términos reales y esto explica que efectivamente algunos quieren efectivamente que se paguen las horas extra que a veces no se pagan esto es un problema de control en otro caso pues incluso contemplan el plurio empleo que es una forma también de ganar poder adquisitivo aunque efectivamente con un esfuerzo adicional y seguramente pues esto es algo difícilmente asumible para muchas personas que tienen que conciliar por ejemplo pues Raymond Torres director de coyuntura y análisis internacional de Funcas gracias por estar con nosotros aquí a la SER un abrazo muy bien muchas gracias hoy estos los dos modelos servidos Grecia seis días de trabajo a la semana España cuatro días de trabajo a la semana no sería como me voy de fiesta o hago cualquier cosa sería poder centrar mi vida y el debate en la calle no lo sé nunca he tenido tanto tiempo libre para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita o la web de la SER